Quedé destruido. Yo a ella la amaba. Había hablado con ella nueve meses todos los días. Imagínese matar a alguien a que uno ama. John Paulos admite que acabó con la vida de Valentina Tres Palacios mientras tenía relaciones con ella. Este 6 de marzo se llevó a cabo la audiencia de juicio oral a John Paulos por el caso de Valentina Tres Palacios. John Paulos, joven DJ que fue hallada sin vida en un contenedor de basura en Bogotá. Paulos ha permanecido en la cárcel mientras surta el proceso judicial al ser señalado del asesinato de la joven, quien apareció sin vida el 22 de enero de 2023, días antes del suceso, la joven había compartido con el estadounidense. El hombre contó que mientras en intimidad con la joven, la ahorcó con un elemento que la joven llevaba en el cuello. Según el confeso asesino, sacó un cuchillo con mango amarillo y cortó el objeto con el que estaba estrangulando a la DJ. Sin embargo, contó que cuando revisó el pulso, ya estaba sin signos vitales. El estadounidense afirmó que tanto él como Valentina Tres Palacios habían consumido sustancias psicoactivas. Además, mencionó que la víctima le había asegurado que varios conocidos que se desempeñaban como DJs eran malas personas, razón por la que, dice, decidió huir después del crimen. John Paulos fue imputado con los cargos de feminicidio agravado y alteración o destrucción del material probatorio. El confeso asesino podría pagar una pena entre 20 y 40 años, solo por el primer delito. Cabe resaltar que por el delito de destrucción de material probatorio, la pena es de 4 a 12 años de cárcel. Por esta razón, John Paulos pasaría más de 50 años tras las rejas. Lo contado por John Paulos ha tocado a muchas personas y los comentarios en las redes sociales no se han hecho esperar. Con esta triste historia nos despedimos en Cionoticias. Estamos para contarte los hechos que suceden en Colombia y el mundo. Gracias por preferirnos. Estaremos de vuelta muy pronto con muchísima más información.